El presidente Ollanto Mala está ahora adelante. De tal manera de poder incluir territorio como ya se viene haciendo a lo que es la economía, la dinámica económica del país y que esto nos ayude a seguir creciendo como Perú. Y de igual manera, seguimos trabajando en las zonas del Braem de manera combinada, Fuerza Armada, Policía Nacional del Perú bajo las coordinaciones y rectoría del Comando Conjunto de la Fuerza Armada para seguir recuperando espacios de territorio para darles desarrollo y darles bienestar a nuestras poblaciones. Muchas gracias, no sé si hay alguna pregunta. El caso de los TMLS no ha resentido las relaciones entre la fuerza con la policía. Quiero remarcar un tema más, que este terrorista que llevaba el apelativo de Héctor se estaba ahí rogando, tenía los planes de reemplazar al delincuente Artemio que ya está capturado y no se va a permitir. A asuntos de coyuntura que puedan friccionar, dividir a nuestra Fuerza Armada y a la Policía Nacional del Perú, eso es absolutamente falso. Nosotros seguimos trabajando, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú son conscientes del esfuerzo que ha costado trabajar de manera conjunta, de manera transparente y leal y van a seguir así. Hemos mantenido siempre estrecho contacto, coordinación con el alto mando del Comando Conjunto, el Ejército, la Marina, la Fuerza y la Policía Nacional del Perú y todos van a seguir trabajando juntos y justamente una prueba de esto es la captura del delincuente terrorista Héctor en las inmediaciones de... ...del aumento de sueldo a los jueces magistrados que insisten, saludables según para ellos, ellos insisten pero el parecer la posición del Ejecutivo es otra. ¿Qué criterio tiene el Ejecutivo para este aumento a los jueces magistrados? El Ejecutivo viene dialogando desde que iniciamos el gobierno, venimos trabajando con ellos en buscar una fórmula armoniosa, una fórmula que cause un desequilibrio en la caja fiscal, producto de una ley que tiene como 20 años y la cual darle un cumplimiento como se plantea crearía un desequilibrio en la caja fiscal y habría que ver de dónde vamos a sacar plata para eso. Son más de 7 mil millones de soles. Por lo tanto nosotros exhortamos al Poder Judicial a que mantenga el diálogo, el espacio de diálogo con el Ministerio de Economía y Finanzas al fin de que se llegue a una solución armoniosa. Hay un planteamiento del Ejecutivo en el Congreso de la República, creemos que ahora, como dicen, la pelota está en la cancha del Congreso y exhortamos al Tribunal Constitucional a que actúe con prudencia porque sabemos que el Tribunal Constitucional siempre va a defender los intereses del país. Presidente, el alto comisionado para el Estado del Narcotráfico que ha anunciado su gobierno no estaría creando, digamos, poderes paralelos como algunos en la mixta cuestionan por el hecho de que haya una entidad, por ejemplo, como Debida, que se encarga de esa labor. ¿Cuál va a ser su función? La finalidad de un alto comisionado en la lucha contra el narcotráfico es ordenar, organizar y buscar sinergias en todas las instituciones que tiene el Estado en la lucha contra el narcotráfico. Tenemos a Debida, por un lado, tenemos a La Girando, por otro lado, tenemos a Alcora, tenemos al Ministerio de Salud también, tenemos a la Policía en general, por otro lado, tenemos una serie de entidades del Estado que están luchando contra el narcotráfico. Lo que necesitamos es organizar toda esta voluntad del Estado y hacerla más eficaz en esta lucha en la cual no vamos a dar descanso ni tregua al narcotráfico. Señor Presidente, ¿cómo toma la propuesta del exministro de su gobierno en su momento, Javaldés, que ha propuesto a su esposa, la señora Nadine Heria, como nueva jefe del gabinete ministerial? Estamos en el Día del Ejército, vamos a hablar de temas importantes, temas de lo que es nuestra Fuerza Armada, las políticas de Estado, no podemos responder sobre temas de candidatos. Muchas gracias.